Música A esta puesta en marcha de nuestro club de tareas le vamos a presentar a cada uno de los docentes que hacen parte de este gran equipo por seguridad de los papás, por seguridad de los niños y por seguridad de la comunidad educativa como para también nosotros conozcan quiénes son los profesores para que todas las inquietudes bienvenidas sean no solamente es para los niños de colegios públicos, también pueden hacerlo los colegios privados no tiene ningún costo y además también pueden hacer los preuniversitarios o los que estén en primer semestre de cualquier carrera que es un resumen del bachillerato apoyarse en algunas inquietudes con estos docentes entonces bienvenidos acá al club de tareas Escobre el saludo para todos, mi nombre es Nidia Méndez, soy licenciada en lenguas modernas de la Universidad Javeriana los estaré acompañando con el área de idiomas en el club de tareas recuerden que pueden buscarme en la página de Facebook club de tareas también pueden contactarme a mi número telefónico y correos que aparecen en pantalla si tienen alguna duda específica de algún tema de inglés los pueda estar acompañando igualmente en el área de francés, portugués, estaré abierta dispuesta a ayudarlos en todo lo que necesiten recuerden que es una asesoría de tareas, vamos a estar haciendo un acompañamiento de tareas no vamos a hacerle las tareas, simplemente es resolver dudas específicas que ustedes tengan a los padres de familia se les hace la invitación a que inscriban a sus hijos en el club de tareas ya que conocemos por muchos motivos que no tienen el tiempo suficiente o desconocen los temas que están viendo en el colegio entonces nosotros estamos brindando ese apoyo, es una ayuda también para los padres de familia para que de alguna manera puedan despegarse un poco de este proceso entonces nada, simplemente es que nos busquen y nosotros les estaremos colaborando Cordial saludo, mi nombre es Holman Muñoz soy licenciado en ciencias sociales, especialista en educación ambiental de la Universidad de Cundinamarca los estaré acompañando en el club de tareas en las áreas de humanidades como profesional los estaré asesorando en áreas tales como geografía, historia, ética, religión y otras de las áreas de humanidades también es importante recordarles que nos sigan en la página de asesorías académicas Esquilé y nos encuentran según el correo electrónico que tenemos en pantalla y el número telefónico por área específica recuerden que yo los estaré acompañando en el área de humanidades hacemos el llamado a la comunidad educativa para que nos busquen de acuerdo a nuestro perfil y las dudas que tienen respecto a guías y tareas que no han podido resolver nuestro deber es asesorarlos, darles por parte de nuestro conocimiento esa ayuda que ustedes tal vez como padres de familia no pueden brindarle a sus hijos respecto a algunos temas padres de familia, también recuerden que este club de tareas está abierto para colegios públicos y privados también los estudiantes de universidades que tengan dudas en algunas de las áreas que nosotros vamos a orientar pueden comunicarse con nosotros y así recibir la asesoría cordial saludo, mi nombre es Ricardo Farfán, licenciado en matemáticas y los estaré acompañando en el club de tareas en las asignaturas relacionadas con matemáticas que son aritmética, geometría, álgebra, cálculo, estadística, trigonometría, entre otras los invitamos a que nos sigan a partir de nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Asesorías Académicas Esquile allí estaremos atentos a resolver todas tus dudas debemos tener en cuenta que este programa no se trata de hacer tareas simplemente es un acompañamiento en las dificultades que puedan poseer los estudiantes en los diferentes problemas recuerden que este programa fue creado con el fin de ayudar a los padres de familia que por una u otra razón no pueden tener un acompañamiento continuo a los estudiantes por ende los invitamos a que vean todo el contenido que tenemos en nuestras redes sociales los horarios que manejaremos serán de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde y recuerda, te estaremos esperando ¡Suscríbete al canal!